Atentos allí al aparato de partidas, Copa del Gran Sol. Bien, se dio la partida en la tercera carrera, Copa del Gran Sol, temporada 2011, retraso para Mayekat. La velocidad para Mr. Fusi, mientras tanto, King Lennox le sale a plantear lucha, Capone se ubica en el tercero, el caballo Bandoneón corre en el cuarto lugar y Mayekat le pone bastante fuerza para colocarse en el pelotón. Domina Mr. Fusi por la parte de adentro, por pescuezo apenas, sobre King Lennox. A dos cuerpos está quedando ahora Mayekat, que pasó al tercero, Capone quedó en el cuarto. El parcial para los 422-4, dominándoles la competencia a King Lennox, ya iguala por la parte de afuera. King Lennox, Mr. Fusi por la parte interior, sigue en la defensa, pero el liderato está dominando ahora a King Lennox por fuera, por cabeza. El ejemplar Mr. Fusi continúa en el segundo, Mayekat corre en el tercero, Capone se acerca por la parte central, mientras que Bandoneón anda último, pero muy cerca. King Lennox domina ahora al caballo Mr. Fusi, el parcial es de 45-1 para 800 metros. El ejemplar King Lennox trata de disparar en punta en la Copa del Gran Sol 2011. Ahora Capone trata de avanzar por la parte de afuera, King Lennox dominando en la carrera. Mr. Fusi reacciona por la parte interior, viene a la lucha por el primer lugar y Mayekat también trata de incorporarse. Tremendo final en la Copa del Gran Sol 2011, Mr. Fusi valientemente de nuevo, viene a la punta y Capone por la parte exterior. Mayekat por la parte central, Mayekat trata de dominar la carrera, Capone por la parte de afuera. Mayekat, Capone, Mayekat domina el uno, le ganó Mayekat, segundo Capone. En el tercero, King Lennox, cuarto Mr. Fusi, último el caballo Bandoneón.